Música Bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua, un nuevo programa, una nueva edición, un nuevo capítulo de esta tertulia favorita de todos ustedes porque desde ya empieza la obra de la parámbula de entretenimiento nacional e internacional porque aquí hoy venimos condimentados con muchos chismesitos que a ustedes les gustan Hoy ustedes dirán, ¿qué hace esta belleza? ¿dónde está Kimberly? Kimberly se fue con el oso meloso y está firmando unas cositas y dijo Daniela Testa, la dejó en el trono porque ella será mi acompañante en esta tertulia, bienvenida mi amor al Z, a la casa Bienvenida al centro donde salen todos los chismes acá en el estado Trujillo y bueno, Kim está recabando toda la información para venir con las filas bien recargadas mails así que bueno, hoy yo los voy a acompañar, te voy a acompañar a ti vengo con esa lengua bien bien filosa, la entrené toda la semana porque de verdad que los chismes no son lo mío pero bueno, aquí es Ay mi amor, aquí cada uno cambia su faceta porque es momento, es la obra favorita de todos y desde ya los invito a interactuar con nosotros a través de nuestras cuentas personales arroba daniela testa con r al final, testar, testar y mi cuenta arroba delgado mail en las cuentas del canal, arroba tv andes y el streaming tvandes.com además todos ustedes van a poder disfrutar de este y todos los programas a través de nuestro canal de youtube sin peros en la lengua guión bajo tv y todos nuestros hábitos en estos videitos en tiktok claro, por allí vi algunos y si usted quiere ver la foto que acabamos de postear a través de la cuenta de sin peros en la lengua por favor vaya corriendo, busque su teléfono y escanee el código QR que está apareciendo en este momento en pantalla para que usted también esté al día y sin peros en la lengua y le den like y deje su comentario de esta foto que subimos que estuvo así porque nuestro equipo de producción está en todo y bueno testa, vamos a comenzar el cotillo desde ya porque el tiempo en televisión es oro comencemos hablando de la movida en mata de mango que la temporada está y están cayendo muchos en un canal de televisión nacional ya sabes quién te estoy hablando pero unos se van, otros llegan porque también con esta movida en mata también está moviéndose el tema de las producciones de telenovelas entonces están buscando también talento nacional una gente va, otra gente viene si son los ciclos sí y bueno vamos a estar dándole el cotillo porque se rumoró que Natalia Monasterio ya no va a estar en el canal de la colina Alexandra tampoco aunque no ha quitado en su biografía que es conductora de portadas ella no se ha visto en ningún post los últimos días ¿qué estará pasando? pero mira sabes que la madre de Alexandra también se fue a México está en Televisa, productora y los comentarios que dicen por ahí bueno como metiste a tu hija en el canal de la colina ¿por qué no te la llevas? ¿será que se va? ¿será que se queda? ¡Uy! Dios mío bueno yo no sé porque también otra que estuvo ardida con un comentario fue Nieves Soteldo y en ella comentó a través de esta pregunta que dijo que no que no estén creyendo en cuentos ni en programas de parándula ni en cuentos de pasillos porque ella no se va incluso dijo que ella está mejor y que ama a todos sus compañeros y que no tiene planes de irse pero otro que sí creo yo que le dieron 40 para la cola fue a José Andrés Padrón así mismo es bueno habrá que esperar mira que también se viene por ahí grandes proyectos por la Fábado Sensacional y la Star Padrón ahí yo no sé si ustedes tienen que interactuar con nosotros a través del arroba de los pelos en la lengua si ustedes creen que José Andrés Padrón y otra gentecita por ahí va a estar en la nueva temporada de portadas porque esta gente comienza ahorita en julio y no se espera el que esté en esa noche a mí me gusta José Andrés Padrón la verdad me encanta la verdad que me parece uno de los talentos con más proyección que tiene Venevisión además que bueno ya Henry Silva como que ya ya es momento ya de cambiarlo hay que darle sí salida bueno Henry Silva pues él dicen que es uno de los mejores talentos incluso en sus posts dicen que es animador número uno de Venezuela lo veremos animando el festival de la orquídea que se viene por allí uy yo no sé si va a animar bueno pero es que si le están quitando de lado a todos ellos a todos sus competencias están limpiando esta nómina yo creo que él sí va a animar eso porque quién más lo va a hacer yo creo coloco esto así sorprendido que ve yo con el anuncio del festival de la orquídea vamos a ver qué pasa ya nombraron a Sixto Rey mientras tanto nosotros estamos aquí en estos chismesitos vamos a mandar un breve corte y ya regresamos con más de Sin Pelos en la Lengua Mua